Buenas noches un miércoles más estamos aquí para que bueno pues ustedes puedan escucharnos de cosas maravillosas y hemos traído alguien también muy interesante yo diría que lo que vamos a hablar hoy es muy 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 interesante buenas noches amparo hola buenas noches rosa aquí has venido hoy que nos vas a contar pues hoy he venido para que podáis escuchar lo que es la terapia cuántica que es la terapia cuántica pues la terapia cuántica es como una especie de reiki de usui pero que al contrario que el reiki usui la energía entra por todo el cuerpo libremente aquí está dirigida con un fin entonces por ejemplo el reiki sabemos que canalizas a nivel energía la persona normalmente está o sentada o tumbada y tú lo que le pones digamos le mandas con tus manos le mandas le mandas fuerza si a queríamos lo mismo si aquí hacemos lo mismo lo único que esta fuerza sale de la matriz personal existe digamos que es la matriz personal sí pues existe un campo energético donde todas las personas que estamos en el planeta y todo el universo estamos conectados somos uno entonces ese campo es ahí donde queda todo grabado es el que nos da la información si la base de datos si es una base que es el ácido desoxirribonucleico en el caso particular entonces ahí como están los genes y los cromosomas en el ácido pues nosotros cogemos de ahí la información y mediante la terapia podemos cambiarla de modo que si la persona que viene a la terapia es por alguna enfermedad pues sigue un proceso de cambio de adn con intencionalidad de las llaves de la cuántica y entonces sana yo sé de varios casos a los cuales ya han sanado y gente a la cual tú tienes en proceso no no vamos a hablar de nombres no vamos a hablar de personas pero cuéntame un caso yo sé que ahora mismo está tratando una persona que está ingresada desde hace tiempo al cual tenía una enfermedad de huesos no un cáncer de huesos exacto y tú vas allí yo voy al hospital y en que vas todas las semanas o si voy todas las semanas un día específico o cada vez un día no necesariamente esto se tiene que hacer en un día no 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 es necesario se puede hacer desde todos los días hasta un día a la semana escogido cuando por circunstancias que no es necesariamente una hora ni nada no 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 y qué es lo que haces cuando vas al hospital yo voy al hospital porque esta persona en concreto no puede salir y entonces lleva mucho tiempo ingresada sí lleva más de un año sí ya me conoció pues bastante tarde porque ya llevaba mucho tiempo en el hospital entonces poco a poco con la terapia pues está recuperando según parece le está volviendo a crecer el pelo sí sí que ya salgo ya es importante no le crece el pelo tiene paz además tiene la sensación de felicidad de volver a querer vivir salir de ahí porque cuando le conocí estaba digamos que ya estaba tanto tiempo en la habitación que se había dado las moléculas de los músculos y de cualquier miembro del cuerpo tienen memoria entonces llega un momento que se acoplan al dolor se acoplan a la infelicidad digamos estaba triste no se había conformado se había conformado y había abandonado la ilusión de vida sí ahora vuelve a tener ilusión de vida tiene ilusión sonríe sí sonríe ya acepta regalos y si está más tiempo despierto que eso es muy importante y que pueda haberle más gente digamos que no está aceptando ya esa enfermedad sino que ya se plantea que puede volver a vivir que puede renovar vuelve a tener ilusión de vida que es muy importante luego no sé cómo te diría yo simplemente no sirve para enfermedades o no serviría para algo más pues mira te voy a decir que es muy importante la prevención por ejemplo todas las personas tenemos estrés a lo mejor dolores que no le damos importancia agotamiento entonces esta terapia como prevención es muy importante casi más que ya cuando tienes que tratar la enfermedad entonces cualquier persona puede venir una vez al mes y tratarse porque por ejemplo tú te ajustas a la persona cuando intentas no sé esto porque habrá gente que irá una vez solo y habrá gente que necesitará mucho más exacto por ejemplo cuando vienen a la terapia les pregunto qué desean para qué quieren que les trate y a lo mejor me dicen pues para vender una casa o para ésta sentirse bien que les acompañe en un proceso de divorcio o simplemente porque se van como meditación y yo tengo que vender la casa y tengo que vender la casa entonces por ejemplo yo es cierto y siempre me utilizo como ejemplo no pero es que es verdad yo quiero vender mi casa porque me quiero por circunstancias yo tengo una casa por herencia familiar y entonces me apetece no me apetece quedarme esa casa y la quiero vender entonces por ejemplo vamos a hacer una demostración de la que parece si yo quiero vender mi casa vale que tenemos que hacer para que yo venda mi casa y normalmente siempre me pongo un ejemplo con cosas simuladas pero ahora es cierto la gente sabe que yo quiero vender mi casa entonces qué mejor prueba que tenemos que hacer para vender la casa bueno pues te voy a poner el ejemplo de lo que yo hago bueno pues te voy a poner el ejemplo de lo que yo hago primero como ya te he comentado en la matriz dibujo un símbolo que es explícito para eso y te lo dibujas en tu mano mentalmente lo dibujo mentalmente y con la mano y haces una oración entonces yo digo el nombre del símbolo y le digo la fecha de hoy yo la quiero vender este año si puede ser no nos quedan pocos meses pero yo la quiero vender ya entonces le he puesto la fecha de este año el símbolo y le he dicho que en armonía para ti para la casa y para la persona que la compre y de manera perfecta la casa está sanita limpia pintada y limpia en todos los sentidos y que la persona que la necesite que vaya a vivir ahí muy a gusto pues que la compre vale y yo que tengo que hacer y entonces ahora que ya he activado el símbolo tú me das la mano llevo las piernas cruzadas las puedo llevar si no hay ningún problema pues tú sabes que hay gente que dice descruza las piernas vale no aquí no hay ningún problema entonces tú me das la mano da igual una mano que otra da igual y yo introduzco el símbolo en tu mano vale y entonces ¿dónde va? pues va a la zona de la casa que está un grate ¿puedo hacer algo con mi mano? no, no tienes que hacer nada mira yo estoy viendo una raya y no es coña no es coña he visto una raya que pone como un menos fuera de bromas llevo un menos así es verdad llevo un menos en la mano en la mano quiero decirte no llevaba nada no soy el mentalista aquí no he hecho nada y sale una raya es que eso no es la primera vez que ocurre quiero decirte llevo una raya los símbolos marcan más las rayas de la mano un menos te voy escrito y se nota cuando introducimos el símbolo la persona empieza a notar que actúa en sí bueno pues aunque sabemos que hoy mercurio hasta el día 10 está retógrado entonces esto quiere decir que hasta el día 10 el tema de las comunicaciones tienen como interferencias entonces como que se vuelven atrás entonces si hay un problema con algo al cual estamos hablando estamos preparando y surge algún problemita tranquilos no pasa nada porque mercurio lo tenemos retógrado hasta el día 10 bueno por lo menos si la gente ve que las cosas no le cuadran estos días pues bueno esto le has puesto un proyecto por ejemplo hasta finales de de año bueno aquí a finales de año yo como vengo todas las semanas les contaré oye que he vendido la casa esto funciona seguro y bueno y a ti te invito a que vengas a la casa me encanta aparte de hacer esto es lo que haces normalmente cuando vas por ejemplo a esa persona que está enferma estás más tiempo cuánto tiempo estás exacto es que yo suelo estar de tres cuartos de hora en adelante dependiendo del caso que sea porque hay personas que necesitan estar en la camilla y hay personas que no que pueden estar sentadas eso va a depender de la clase de tratamiento entonces una vez integrado todos los símbolos que hay muchos pues claro yo puedo tardar más tiempo en integrarlos y luego en darles fuerza ya quiero decir que el tiempo es de tres cuartos de hora es relativo porque por ejemplo tú puedes ir a tres cuartos de hora y luego una persona tenga algún problema y necesite más o menos exacto normalmente cuando van a terapia es una vez o son más pues ha habido casos de una sola vez y ha habido casos que han venido por algo que parecía sencillo y luego resulta que era más complicado y era complicado porque una cosa encontraba otra porque las personas somos como las lasañas perdona la comparación pero es que los sentimientos se van posicionando unos encima de otros conforme los vivimos y entonces cuando cerramos un ciclo que suele ser cada nueve años y cada siete años se cierra un ciclo personal de vivencias entonces digamos que eso queda como un bloqueo que donde si tenemos que limpiar algo de los primeros bloqueos de los estadios de la infancia o de la vida uterina o intrauterina bueno normalmente eso lo arreglamos con constelaciones también pero es diferente o sea la forma de tratarlo porque eso es como todo cada persona a lo mejor tiene una terapia que le llame más la atención porque ten en cuenta Rosa que las personas cada una somos un mundo cada una somos un mundo y tenemos una actividad hay quien una energía le funciona y hay otros como que no pero quiero decir que esta es diferente a las constelaciones es que da mucha conciencia de lo que te está ocurriendo tú acabas comprendiendo cómo ha sido el proceso en tu vida este proceso que has llevado a cabo y que te ha llevado a esta situación eso es muy importante porque si lo aprendes no vuelves a repetir los mismos fracasos yo siempre pongo el ejemplo del día de la marbota que se repite y es cíclico y el otro día me decía un oyente que lo habían hecho en un canal de televisión me mandó un mensajito diciéndome que había salido lo del que sí que era cierto la película que la estaban viendo como que sin darnos cuenta no evolucionamos y se repite esa y se repite la misma holografía holografía es que cuando nosotros estamos viviendo algo el sentimiento impregna la forma de pensar y entonces eso es un sello en el ADN lo que atraemos eso es lo que atraemos luego porque está la figura entonces con estas figuras que son las nuevas matrices que introducimos en el ADN digamos que ponemos otro sello que equilibra o supera el sello anterior y entonces te explica por qué has llegado a esa situación qué sentimientos que lo forjó y de cuándo fue es lo que llamamos directamente la ley de la atracción sí, exacto atraemos lo que pedimos lo que estamos vibrando si estás vibrando todo el día en cosas negativas lo único que traes a tu vida es negatividad negatividad total entonces hay muchas personas no tienen la conciencia la apertura están dormidos claro y entonces no se dan cuenta creen que ellos pueden vivir así siempre y es falso cuando una persona tiene un sentimiento o un pensamiento que no es correcto se puede cambiar eso es muy importante es una esperanza porque somos creadores de nuestra propia realidad eso es una esperanza y no nos tiene que dar miedo podemos quitar aquello que ya no nos lo utilizamos no nos sirve ya lo podemos quitar eso es muy importante no tenemos que estar toda la vida estacionados en lo mismo para nada yo pongo el ejemplo de los puentes hay veces que aparecen personas en nuestra vida que parecen hermosas y cuando a primera vista las ves o situaciones las ves hermosas te atraen te quedas pero llega un momento que tu camino tiene que seguir y cuando tú te quedas ahí sancado en ese puente llega un momento que el puente ya no tiene ese brillo que cuando tú lo vistes por primera vez y que se ilusione entonces como no avances ya el puente ya empiezas a encontrarle en grietas defectos y peso y claro mientras no sueltas esos lastres y sigues no puedes evolucionar no sigues tu camino sería un ejemplo para que la gente pudiera entendernos puede seguirlo sí otro aspecto también muy bonito de esta terapia son los conciertos sí me han dicho que que puedes que normalmente a veces tú cantas ¿no? sí cantas y cantas unos cánticos y con esos cánticos curas sí exacto la gente se une y entonces doy el concierto y el concierto pones música o pones sí tengo una música que unos compositores han diseñado porque está diseñada para acudir a la vibración de los chakras y del corazón de la pituitaria y de la pineal entonces son canciones de armónicos muy importantes y sin canciones lo podrías hacer sin música sin música podrías hacernos un pequeñito cántico un pequeño ejemplo sí vale pues vale vale qué bonito yo lo había oído lo había oído con otra persona que pero no ha cantado sino recitado como una oración como una oración tipo mantra para limpiar algo o alguien lo había oído pero cantado no y con la música tiene que ser muy bonito porque la música es preciosa entonces las personas que han acudido hasta ahora a los conciertos luego me llaman porque sueñan se nota que liberan emociones emociones y a lo mejor tienen más sueño en ese día notaban cambios cambios yo últimamente sabes duermo más luego te lo diré si esta noche seguro seguro si no nos vamos por ahí luego cuando acabemos porque bueno como hace calorcito igual apetece apetece verdad hemos tenido un día de mucho de mucho calor y mucho sol mucho sol un día muy agradable no parece que estamos como volviendo la a la primavera y entonces pues igual no se apetece salir un poco ya te lo diré ahora cuando acabemos que será pues eso las 12 de la noche una cosa así acabaremos y entonces pues bueno pues nos vamos un ratito un ratito por ahí porque igual no sé te hago cantar por ahí un rato yo encantada sí por ejemplo dónde tienes tu consulta pues tengo consulta en valencia en la capital en la capital pero por ejemplo si yo te pidiera que atendieras aquí atenderías sí por supuesto desde que no te cierras porque tú sabes que este programa se ve luego a nivel internacional se sube en el youtube y entonces pues te pueden llamar de cualquier lado no tendríamos ningún problema en el que tú luego no fueras a cualquier sitio y nos hicieras una terapia una cantada una limpia una claro no no tengo ningún problema que se pusieran en contacto y puedo ir porque es algo maravilloso poder ofrecer eso a tantos canticos sí sí con la música y que ves la relajación y que es importante hoy en día pues digamos quitar el nivel de estrés general sí eso es muy importante porque en realidad cada uno es bueno que nos atendamos a nosotros mismos pero también tiene su importancia lo que ofrecemos a las personas a todo el mundo que trata con nosotros durante el día porque no es lo mismo ir a un lugar donde todas las personas tengan una tensión importante que poder acudir a un trabajo diariamente donde las personas estén distensionadas que digamos es lo que buscamos en concreto por ejemplo dentro de esta terapia y impartes cursos o hay posibilidad no sé de aprenderlo de alguna forma o puesto se transmite de de maestro alumno o o puede hacerse en grupo y aprender hay posibilidades de esto o no sí porque digamos que todo el mundo puede aprender la terapia pero llevo el mundo bien todo el mundo está preparado para hacerlo o no para hacérselo a sí mismo eso es muy importante hacérselo a sí mismo digamos que cuando acudes a un curso así tiene que estar en primera instancia enfocado a la propia persona porque qué más importante es en nuestra vida que nosotros mismos siempre nos han hablado del apoyo la ayuda al prójimo sí pero en realidad si nosotros mismos estamos bien pues nuestro alrededor está bien entonces para hacérselo a sí mismo puede aprender todo el mundo porque está en su casa no necesita una camilla no necesita nada sino que se puede hacer en un momento dado la terapia y luego ya para hacerlo sea para poner la terapia a los demás necesita más tiempo es decir que no es llegar ya la yo aquí me pongo hago y no no tiene un proceso digamos de meses o de años pues dependiendo de la mentalidad cuántica de la persona eso es como todo si una persona es positiva y tiene predisposición a sanarse a sí misma le lleva poco tiempo porque lo comprende y lo asimila con facilidad que habrá mucha gente como yo por ponerme como ejemplo no decirte no porque lo diga yo sino porque nuestros televidentes lo dicen o por fotografías que has podido ver tú como que hago pues no es que tengo un pacto con la vida no y aplico esa felicidad a la cual uno lleva dentro y parece que vas en contra del tiempo vas ganando y vas ganando porque te sientes bien y digamos que regeneras aceptas más la la facilidad de vivir aceptas más lo sencillo la alegría entonces ya no dependes de que las situaciones sean buenas o correctas sino que tú personalmente eres quien hace la situación diferente porque emites eso emites lo sencillo yo conozco una señora que tiene más de 70 años y aparentemente tú la ves y no le pone más de 50 y tiene 70 cumplidos y tú la ves y no en ningún momento puedes pensar que no está operada que decirte no se ha estirado nada no ha hecho nada para que parezca que ser más esa juventud uno sí sí eso lo lleva el adn lo lleva los cambios de registro la nueva holografía que hoy en día es mucho más sencillo tener nueva holografía porque el planeta ya no está igual la mentalidad de las personas ha cambiado mucho y la actividad también hay más posibilidades de información y esta información puede ser también muy positiva puedes acudir a los lugares con más facilidad porque conectas enseguida con las personas entonces todo esto es muy bueno muy bueno porque la gente puede salir de su interior para ver la realidad su realidad y desde su realidad de diseñar una nueva y poder vivir mejor digamos en otro plano en otra armonía yo conozco una persona de mi círculo cercano que te diría que tiene pues 15 años menos que yo y parece mayor que yo y es una persona que vive amargada triste yo le llamo el bando de los tristes el bando de los tristes esa persona pues la vez siempre está renegando siempre está gritando y siempre está utilizando unas energías tenebrosas no yo la definiría como el lobo como el lobo no que gruñe no siempre está enseñándote dientes no decía que el dientes dientes siempre está así y lo único está consiguiendo es envejecer rápido pero la carrera claro esto en la cuántica la explicación sería que sentimientos y pensamientos generan las figuras que estamos hablando todo el rato la holografía las generan y entonces quedan en nuestro universo interno estas figuras que que están ocupando un espacio se pueden quitar pero en el caso de esta persona como no las quita ya no tiene del todo contacto con su pituitaria y con su pineal no tiene el mismo contacto con el corazón porque la luz del corazón no llega digamos a los límites del cuerpo porque están estas figuras en medio que ella va poniendo ya mecánicamente y metódicamente barreras a lo mejor inconsciente si son barreras que luego son límites que luego son bloqueos y van generando y lo que está generando es conflicto en su vida y y atrayendo cosas que no puede conectar consigo misma podríamos decir claramente enfermedades que pueda provocar alguna enfermedad que otra puede ser no en todos los casos es pero sí que hay casos en que estas situaciones de generar rabia o cuando ya la rabia o el odio llega a unos límites de cúmulos grandes ya la fuerza del corazón no no entra ya no los puede disolver y entonces las células no escuchan la música del corazón como la música que yo acabo de cantar de cantar es una música el top tenemos como que han puesto barreras han puesto barreras y entonces esa música ya no ya no es la naturaleza y la célula empieza a menguar entonces digamos que pasan como otro ejemplo que pongo yo no mucho de sebastián el de la historia interminable que va encima del dragón y detrás le persigue la nada esto le podríamos llamar la nada la nada perfectamente yo siempre suelo utilizar ejemplos para que nuestros queridos oyentes puedan entender ya no que a veces utilizáis palabras un poco demasiado técnicas no y la gente pues se queda un poco como divagando que me ha dicho que no me ha dicho que qué significa no y dices a mí explícamelo de mi mamá me mima no utiliza esa palabra mi mamá me mima que es la primera palabra que te enseñan en el colegio cuando vas y entonces para que yo no entienda la gente me entienda entonces si diremos te persigue la nada y atraes una energía digamos densa no si energía densa significa que todos todo es energía eso ya lo sabemos y hay muchas clases de energías también lo sabemos algunas las vemos y otras no se pueden ver con los ojos entonces se pueden sentir se pueden sentir claramente sí entonces esas clases de energías hay unas que van muy rápidas y eso se llama vibra vibrar vibracional mente alta de frecuencia alta esas en esas fuerzas que que tienen poca materia la materia es más sutil y tienen poca materia densa pues al no tener peso vibran más alta digamos que son mejores para nuestro organismo y hay otras fuerzas que como son más densas que como son más densas porque tienen materia menos sutil entonces vibran lentamente y no favorecen nuestro organismo esas son las que podemos o desechar o transformar o transferir o dejar en su lugar con es con la cuántica eso es muy importante eso es lo que diríamos la nada la nada es algo que sí que sí que tiene materia aunque no la veamos por eso no es una bolsa con una bolsa de basura no es una enorme bolsa de basura sí que dentro está adentro y que te atrapa y ya no puede salir exacto porque es que vibras tan bajo que no no respiras igual no respiras igual no sientes igual digamos que el verdadero leif motivo o sea el amor es la única verdad la base es sutil y vibra muy rápido tiene unas unas armonías preciosas entonces cuando la persona sale del amor porque una persona se puede instalar en el amor y decirse todos los días, ¡ay, mira, hoy es un nuevo día! Un día maravilloso, ¿no? Como el lema que he puesto yo hoy, ¿no? Exacto. Hoy es, yo sonrío hoy porque me parece que es un día perfecto. Y un día nuevo. Un día nuevo y me siento feliz como soy. Claro, y porque me va a pasar lo mismo que ayer si yo decido que sea un día nuevo. Entonces te instalas en el amor. Pero si una persona se levanta por la mañana, Ya mordiendo. Claro. Y se instala. Dices que todo me va mal, es que llevo el día torcido, pero hija, es que te has levantado ya de la cama ya gruñendo, ¿no? Sí, y se pone adjetivos. Todo esto es holográfico de materia densa y que se mueve muy despacio. Que los estamos, como un sello, los estamos poniendo en nuestro ADN. Digamos, es como cuando uno se va de viaje y en el pasaporte le van poniendo los sellos, ¿no? De todos los sitios y países en los cuales vas, ¿no? Sí. Cada vez que vas a una información, pum, sello, ¿no? Sí. Pues esto es lo mismo, ¿no? Sí, nosotros mismos nos ponemos los sellos. Lo que ocurre con normalidad es que no saben luego evitar esos sellos, por eso es bueno acudir a la terapia para poderlos desechar. Por ejemplo, yo he sido una persona muy negativa, he sido una persona con depresión, he sido una persona... y ahora quiero cambiar ese rol y quiero... Ser nueva. Ser nueva. Puedes. Puedes. Sí. Siempre hay una oportunidad de darle un giro, ¿no? Siempre, de cambiar, de mentalidad, de cambiar... ¿Nunca es tarde? No. ¿Nunca es tarde? Nunca. Mientras hay vida hay esperanza. Hay esperanza. Nunca es tarde. Eso es fabuloso, porque el cuerpo humano es agradecido, es que es maravilloso, es algo que si lo pensáramos es que lo amaríamos solo de tenerlo, porque siempre nos acompaña, nos da lo mejor de sí mismo y nos da siempre una nueva oportunidad para renovarnos. Siempre da igual la edad, da igual la condición. Sí, porque puedes estar una temporada muy mal por alguna situación, como por ejemplo el sentido de las enfermedades, ¿no? Que inconscientemente no las provocamos para... Son... Bueno, las enfermedades son avisos. Son avisos del cuerpo, ¿no? Sí, son avisos del cuerpo. Y de aquí estoy. Exacto. Entonces, de lo que te avisan es que has tenido un proceso incorrecto y que no lo has... Y hay que hacer un cambio. Es una avería. Es una avería. Entonces, como cuando uno guía el coche al mecánico, le plantan el ordenador y te sale ahí en la pantallita todo lo que sale, lo que hay que cambiar, que si la bujía, que si no sé qué... Esto es lo mismo, ¿no? Lo mismo. El ordenador central te dice que hay una avería y hay que cambiarla. Y hay que cambiarla. Entonces, hay cambios más fáciles y hay otros cambios más importantes. Dependiendo del proceso personal que haya tenido, pues digamos, que pueden haber enfermedades muy fuertes, que la medicina no dé explicación a esa enfermedad. Y esa enfermedad, a lo mejor, puede ser muy gorda, que ya estás casi, como diríamos, un pie aquí y otro allá. Puede ser. Y recuperar. Sí. Camina. Todo depende de la persona, de la voluntad, un terapeuta no sana, no hay ningún terapeuta que sane. Pero si la persona que va al terapeuta, para que éste le acompañe en el proceso de sanar, no para sustituirlo, ¿eh? La persona claramente tiene que implicarse. Entonces, el terapeuta sí puede. Bueno, en realidad, solo es un medio, el terapeuta. Está la fuerza. Es como el chico que enchufa, pone el cable al ordenador del coche, ¿no? Eso es. Y le salen en el panel todas las averías, ¿no? Simplemente es el mecánico. Es el mecánico. Entonces, ahí está, apoyando a la persona y está decidido sanar y va a sanar. Eso, vamos, es seguro porque tiene sus mecanismos. Sí los quiere coger. Pero si en el proceso de sanar la persona se encuentra con algo que no puede ver o no quiere verlo o no puede verlo o... ¿Podríamos decir el ejemplo de la piedra? El ejemplo de la piedra. El ejemplo de la piedra. La piedra no está en piedra. Si no depende, la piedra puede servir para muchas cosas, ¿no? Lo que no te puedes hacer es encariñar con ella, ¿no? Exacto. Y hay gente que, bueno, pues, le gusta, se regodea. Es que hay mucha gente que se regodea en ese mal. Necesitan tener un mal para poder vivir. También, a lo mejor, eso es una lección de vida, ¿no? Es que ese libre albedrío hay que respetarlo. Es que lo que no puede ser es decir, no, yo tengo tal persona que necesita terapia y en ti no lo ves, ¿me entiendes? Si la persona viene diciendo falsamente que quiere sanar y luego nos damos cuenta que no sigue el proceso, entonces él ha de decir claramente, mira, es que tú en un principio eras desconocedora de esto que te supera y por eso no estás sanando. Pero fíjate la conciencia aún así, la que abre, se da cuenta de que ha llegado a ese límite porque no puede ver eso, no puede con eso. Sí, porque hay un dicho que, soy de muchos dichos, no hay más ciego que el que no quiere ver, quiero decirte, si tú no estás dispuesto a abrir los ojos y ver a dónde está la realidad, ¿no? Vives bajo un espejismo, ¿no? Exacto. Mientras tú no decides abrirte a esa realidad, pues realmente estás ciego. Exacto. Y tienes algo grande enfrente de ti y no lo ves. Y no lo ves. Eso es por la conciencia. La conciencia es una llave. Cuando tú miras algo, ese objeto existe, esa sensación existe, ese sentimiento existe. Pero porque tu conciencia la enfoca. Si tu conciencia no la enfoca, para ti no existe. Mira, a mí me ha pasado algo esta noche sorprendente. Como yo duermo poco, duermo muy poco, pero estoy muy bien, ¿no? No tengo que decirte, no tengo ojeras, ni tengo... Resulta que esta noche yo he pensado en una persona que allí sería de día. Estaba al otro lado del charco. Para ser exactos, estaba en Puerto Rico. ¿Vale? Y he estado pensando en esa persona que la conocí hace 15 días, en Alicante, que estuve, y la conocí, me pareció una persona encantadora, me pareció una persona muy simpática, con una luz muy... Y esta noche, no sé por qué, esta madrugada, me ha venido el pensamiento. Y he dicho, fíjate tú, este chico, qué mono, qué majo. Pero mira, no tengo contacto con él. Me hubiera gustado seguir con contacto con él, pero bueno, lo he dejado ahí y me he dormido. Resulta que esta mañana, cuando me he levantado, he enchufado el ordenador y tenía una petición de amistad de este chico. Fíjate, como simplemente la información viaja, ¿no? A lo mejor él, en aquel momento, allí era de día, y ha pensado, mira qué mujer que conocí. De hecho, ahí están los símbolos de que no existe ni el espacio ni el tiempo. Y esto es un pensamiento cuántico. Y este símbolo existe en muchas terapias. Por ejemplo, si yo ahora esta noche pienso lo mismo con que me va a tocar la lotería de Navidad, ¿funcionaría? Bueno, para que te tocara, perdón, para que te tocara la lotería de Navidad, tendrías que hacer un trabajo. ¿Cómo qué? Ponerte los símbolos, decir ya está hecho, estar convencida, y entonces generarlo correctamente en el corazón. Uy, yo no sé de la gente que te va a llamar para pedirte el número de la lotería. Porque yo soy de las que le tocan 50 euros a la lotería y pegó saltos de alegría, ¿eh? Sí. Porque fíjate si me toca algo. Tienes que estar... Una vez me tocaran 100 euros y te puedo decir que el jefe, te lo puede decir, lloraba de alegría. Porque me habían tocado 100 euros en la lotería. Es que... Por eso te voy a decir que... Todo es bueno, ¿no? Pero con que fíjate tú, si me toca mucho más, la que puedo liar, la que puedo liar. Entonces, bueno, pues... Esto también sirve porque, por ejemplo, una persona estaba lejos, y te puedo decir que era África. Entonces, su acompañante, que en este momento estaba en España, me pidió ayuda. Porque no podía salir de allí... ¿De África? De África. Y se había intentado suicidar. ¡Qué fuerte, ¿no? Sí, y desde aquí, sin ir a África, lo ayudamos. ¿Y salió? Sí, se reencontraron. ¿Y estar aquí en este país ahora? Sí. Pues me alegro mucho por... Por esa pareja. Por esa pareja, ¿no? Que pudieran... Que la distancia no fuera... Sí, porque a veces lo ves tan negro que consideras que la única opción es... Por eso, hay veces que te sientes impotente, en el sentido de que no conoces las herramientas para salir de lo que te está ocurriendo. Porque un proceso puede ser más corto o más largo. Pero pienso que lo importante es modelar el proceso, poder salir de ahí y estar conocedora durante el proceso de que puedes hacer algo. De no sentir la impotencia, porque la impotencia es una fase de desamor. Es un freno. Es un freno, ¿no? Sí. Entonces es importante saber que puedes acudir a otras formas de pensamiento y a otras actuaciones. Yo soy de la forma de pensar que a veces, sin darnos cuenta, los apegos a personas o a cosas son las que, sin darnos cuenta, nos están poniendo frenos. Entonces, por querer mantener o retener a alguien o algo, inconscientemente, lo que estamos atrayendo es una energía más densa. Y lo contrario a lo que queremos. Eso también ha ocurrido. Bueno, solo por no poder pensar nada más en lo que no quieres, atraes lo que no quieres. Te voy a poner un ejemplo claro. Pero una pareja, imagínate que uno de los dos tenga miedo porque son muy felices, bueno, están muy bien, y uno de los dos tenga miedo a perderla. Bueno, pues solo por tener miedo a perderla. Si encima eres una persona con cualidades y con personalidad fuerte, puedes atraer perderla. O sea, me has explicado. Sí, y puedes perder la relación. Y entonces puedes empezar. ¿Lo ves? Si yo ya tenía miedo por algo. Si yo lo estaba... Lo estaba atrayendo. Exacto. No era que eso fuese a ocurrir, sino que de algún modo ha llenado el motor de su corazón de ese miedo y al final ha traído lo contrario. Es pedir que, bueno, a la que quiere un amor, ¿no? Yo quiero un amor en mi vida, yo quiero... Yo tengo una oyente que nos quiere mucho y de aquí le mandamos un beso, que ella quiere conseguir un amor y se va al baile y todas esas cosas, ¿no? Para conseguir a este enamorado que ella tiene. Entonces le pediríamos eso, ¿no? Que lo envuelva dentro, diríamos, de una luz, ¿no? Que haga una lista de cómo quiere en su conciencia, cómo quiere ese amor y entonces haga una lista de cómo quiere su amor, que luego envuelva su corazón de esas cualidades y lo vea ya hecho, que viene el amor sí o sí. Y viene. Y eso hay que hacerlo tipo novena o simplemente se pide una vez al universo y ya suficiente o hay que pedirlo. No, eso tienes que estar constantemente convencida de que va a venir. De que va a venir. Sí. Porque es que dice la ley de la atracción, ¿no? Que tú cuando quieres un pedido lo mandas al universo, ¿no? Haces el pedido, lo mandas la carta, ¿no? Y no hay que volverlo a pedir, ¿no? Y te olvidas. Y te olvidas. Ya te olvidas y no hay que volverlo a pedir, pero en realidad en tu corazón no hay que empezar a decir lo contrario. Mantienes esa llama, ¿no? Claro. Como que ya está hecho. Nuestro querido amigo Luis, el del secreto, nos decía siempre hay que pedir pronto, que va a venir pronto. Ahora. ¿No? Pronto. La palabra era pronto. 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 Claro. Y es verdad. Pero si tú, por ejemplo, hoy pides el amor, mañana te pasa algo, ¡ay, lo ves como yo estoy bien así! Ya, digamos que has pedido otra cosa al universo. O sea, que hace dos semanas pedíos el amor. Sí, es que lo que no puedes decir es que hoy me gusta Juan, mañana me gusta Andrés y pasado quiero Enrique. No mares, ¿no? Eso. Céntrate. ¿Juan, Andrés o Enrique? Eso. Céntrate. ¿Con una persona? Sí. Pero no marees. O con las cualidades, si no sabes la persona. Persona, las cualidades como quieres que llegue esa persona. Eso es. A mí me gustan armarios roperos con altillo, que se parezcan al Josh Groening, ¿no? Eso. Pero que no sean gruñones como él, que tiene fama de gruñón, ¿no? Sí. Por ejemplo, esa es la información, ¿no? Esa es la información. Y entonces ya te mantienes ahí en que eso va a ser real, en la misma información que un día emitiste. Entonces, por cúmulo de fuerza, esa información cada vez toma más vibración y como es magnético, atrae eso. Claramente. Yo estoy muy feliz, estoy muy a gusto conmigo. Y de momento no pido nada. Por si acaso. Por si acaso. Yo pido eso, vender la casa. Eso, el piso. Vender la casa, que ya les contaré a nuestros televidentes si hemos vendido la casa en este año. Bueno, yo creo que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Ha sido encantadora. Yo te diría que, Amparo, si la gente quiere contactar contigo, ¿cómo puede contactar contigo? ¿Qué forma hay? Pues puede contactar por mail o por teléfono. ¿Nos dices el email para que la gente pueda...? Sí, el mail es mi nombre, Amparo Pujalte 13. Repítelo porque el apellido es un poco complicado, ¿no? Sí. Amparo Pujalte 13 arroba gmail punto com. Ahí te pueden encontrar. Sí. Si no, también te pueden buscar en el Face. También. También. Sí, que está por mi nombre, Amparo Pujalte. Te pueden encontrar a nivel terapia. Sí. Y bueno, si alguien quiere ponerse en contacto con ella, pues no tiene nada más que también nos llama aquí. También. Nos puede llamar y nosotros gustosamente les pasaríamos la información tuya. Sin ningún problema, mi número de teléfono. Con tu número de teléfono y todo. Bueno, yo creo que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y a ustedes decirles que el próximo miércoles estaremos aquí de nuevo con un nuevo invitado y hablaremos de temas tan interesantes como este, completamente diferentes. Bueno, un placer. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. 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 Gracias.